Tengo una persona aquí en el teléfono, ¿verdad? Que es Tomás, Tomás Trinidad León. Tomás es un joven escritor, escritor de libros de fantasía, se llama, yo me llamo Pepe, me parece que ahora mismo lo tiene en e-book, Tomás Trinidad. Lo puedes poner ahí, Isaac, amado amigo, puedes poner el link, él es tan considerado. ¡Ay, yo lo amo, Tomás, te amo! No he podido ir a Facebook, a Facebook, a Amazon, pero puedes poner el link para que la gente vaya. Y yo quisiera que si tú estás todavía ahí, que tú nos cuentes por encimita, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu vision board? Determinación para tú empezar a escribir tus libros, porque él estuvo en medio de su papá muy enfermo, y yo no sé si el papá murió todo, tuvo una cantidad de problemas, y él escribió y escribió y escribió su libro. ¿Qué te llevó? ¿Qué tú tuviste en tu mente? Que el vision board tuyo fue la mente, ¿verdad? Así que bueno, mis amigas, con ese reto.